No menos cruel fue el castigo a un adolescente en Huancayo, Perú, al que azotaron tras descubrirlo robándose una cartera. Una vecina le dio latigazos sin hacer caso a las súplicas del muchacho. Después de los azotes lo entregaron a la policía. Al día siguiente los pobladores colgaron un cartel donde amenazaban con linchar a cualquier delincuente que atrapen en la zona. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.